Es una NN, es una nena que no tiene dos meses y no tiene documento, no tiene nada. O sea, para el país no existe, para la sociedad no existe, existe para el Hospital San Martín y nada más. Y para mí y mi familia. Me piden ciertos papeles en el registro civil para que la pueda anotar con el nombre Sur, pero ahora parece que el trámite está parado porque me dicen que me falta un papel, pero todavía no me llegó la notificación, así que intento llamar al registro civil y está el número, el número como que no existe, como que estaba en arreglo, en reparación, no me acuerdo qué me dicen. Y del registro civil que quedaron en contestarme, nunca más tuve noticias. Bien, vos fuiste a anotarla y como no te dejaron hiciste un pedido para poder incluir su nombre. En el registro civil me mandaron 1,60, en 1,60 me dieron una planilla con los datos que tenía que presentar, presenté los datos de nuevo en el registro civil porque el pedido de agregar el nombre lo tenés que empezar en el registro civil donde se inició el trámite. Me presenté con todos los papeles en el registro civil y me dicen ahora que falta... No me dicen, en realidad me fijé yo en un seguimiento que hago por internet, me dicen que falta un papel. Ahora no sé cuál es el papel porque te digo, no se comunicó nadie conmigo. Recién estaba leyendo que hay un chico que no sé cuál será el nombre que le quiso poner al hijo, pero estuvo más de seis meses sin documentos. Me dice que espere tranquila, que en algún momento me va a llegar el documento. Pero lo malo de todo esto es que, más allá de si le quiera poner sur o no le quiera poner sur, el tiempo que tarda el trámite, que no tengo ninguna constancia de que está el proceso, el trámite está en proceso, no me dan información de nada ellos. O sea, no, mirá, vos presentaste los papeles, ahora esperá. Así es, nada más. ¿Cuál fue el argumento por el cual no te dejaron ponerle sur? Que no existe como nombre. Es una palabra, pero no existe como nombre. Nada más. Y la señora miraba así el librito que tienen ellos y me dice, mira, está sol, ¿no le querés poner sol? No, le quiero poner sur. ¿Conoces alguna otra nena que se llame sur en nuestro país o en algún otro país? Mirá, una de las cosas que me piden es un antecedente del nombre. Como no existe, ni siquiera acá ni afuera. No encontré en ningún lado. Sé que existe en la India, sur, pero con otro significado. Y depende si se lo ponés un nombre o una mujer, es distinto significado. Para el hombre significa cuchillo filoso, para la nena hocico agudo. Nada que ver con el sur nuestro. Pero acá en Argentina, el otro día estábamos buscando con mi hermana y en la petición del expediente, que yo hago el seguimiento por internet, aparece otro que creo que es de pergamino, con el mismo nombre. O sea que están pidiendo ponerle sur. O sea que no soy la única chiflada para la gente que hace esos comentarios.